La EPS Medimás no irá más en el departamento de Arauca, así lo dio a conocer la Superintendencia de Salud. Los usuarios en esta región del país se mostraron satisfechos con esta decisión tomada por la Supersalud. Luego que la Superintendencia de Salud ordenara dar inicio de revocatoria de la EPS Medimás en ocho departamentos, entre ellos Arauca, los usuarios madrugaron con actaú y se encadenaron en las instalaciones en la capital araucana. ¿Cuál es su nombre? Claudia González, yo qué opino de que yo esta mañana oí por el radio que ya se acababa, pues para mí eso es mejor, porque si no van a hacer un servicio que nosotros los usuarios lo necesitamos, juegan con la salud de nosotros, esperando que ellos se rinden de darle una miseraleza a uno, eso no es regalado, eso el gobierno lo paga. Entonces nosotros no tenemos por qué mendigarle salud a ellos, ahí viene uno, el uno se tira la pelota con el otro, y ahí quedamos, y que vengan quince días, vengan ocho días, y así nos tienen, y nosotros para peorar la salud más en peor, por mi parte yo hablo porque yo mi vista, yo tengo una medicina y hace más de un mes que me la tienen ahí, que venga dentro de ocho días, venga yo no sé cuándo, y no me ha dado, y la doctora me dice que si yo no me coloco esa medicina en mi vista, se me puede reventar la vista, porque la presión del ojo se me sube mucho, y entonces pues, y me toca atar, es como dicen, poniéndome aguas frías en la vista, para que no me haya posible explotar ese ojo que es, la doctora me dice que tengo la posibilidad de que yo pueda, el ojo me pueda reventar, porque la presión se me sube mucho, y con estos calores, y ellos juegan con la salud de nosotros. Para muchos usuarios de la EPS Medimás, esta es la mejor decisión que pudo tomar la Superintendencia de Salud, e incluir al Departamento de Arauca, debido a que en esta sede, los incumplimientos son constantes, a pesar de las órdenes de los jueces de la República. Me parece muy bueno, amigo periodista, porque todos los que estamos aquí en el plantón, estamos con una psicosis del carajo, que vaya para la UAESA, allá nos reunimos con la doctora Patricia, nos toman datos, y toda esa cuestión, las evidencias más que todo, mi caso por lo menos son evidencias, y esperar las fechas, a ver si se logra cumplir. Lo otro, Carlos, es que aquí habemos, yo en mi caso particular, yo soy contributivo, hoy, inclusive, quiero pagar el mes de marzo, a ver qué pasa, y estarme un mes más. Pero es que, yo no sé si ese ultimátum que acabo de escuchar por Caracol, sea cierto, donde están diciendo que ellos no pueden recibir más afiliados, ni dejan que nosotros nos retiremos. Yo en el caso de irme, Carlos, yo me voy para Sanitas, Don Julio Arango, usuario de la EPS y Medimás, aseguró que esta EPS siempre les miente a los usuarios con sus servicios. Sí, sí, por un lado sí, Carlos, porque es que sucede que Medimás últimamente se ha vuelto muy mentirosa, no están dando ni tiquetes en avión, ida y vuelta, la tutela es muy clara, y todos, ahora, que compren y pasen el desembolso, ese es el cuentico de ellos, no, viaje y pase el desembolso, no, ¿por qué? Si ellos tienen que darlo, Carlos, ¿no? Esto yo lo veo, sí, que se acabe esta vaina, Carlos, porque no sé a dónde vamos a parar, hermano, y aquí hablan de Arauca, que son 7 mil afiliados, creo que de todo el departamento, Carlos Pérez. También indicó que por el momento cancelará el mes de marzo de la afiliación a la EPS y Medimás para seguir con sus servicios. Pues yo, de mi parte, voy a pagar el mes de marzo, hoy en la tarde, yo lo pago aquí frente a la policía, cumple el mes de marzo, y si yo veo, porque es que lo que me preocupa son unas incapacidades, Carlos Pérez, cinco meses que me acaba de ver el médico ortopedista de mi mano, y yo no las quiero dejar pagar, Carlos. Ellos sí recaudan, pero que me vengan a mamar gallo, y sin capacidades, habiendo buscado yo un abogado como Orlando Pelayo, que yo voy a la fija, ya me llamaron del juzgado para notificarme que están caminando las tutelas de las incapacidades. Bendito sea Dios, bienvenidas mis incapacidades, Carlos Pérez, porque esa platica yo la necesito. La EPS y Medimás en Arauca permanece cerrada porque los usuarios se tomaron el ingreso con cadenas y candado para no dejar ingresar a ninguna persona.